Gerardo Oblanes es el rector de IUPAMI y está aquí con nosotros. ¿Cómo le va, Oblanes? Bienvenido. Bueno, arranca un 2017 y muchos planes, hay nuevos proyectos. Hace algunas horas leíamos también esta implementación del programa de UPAMI. Bueno, muchas novedades, un lindo año este. Es un muy buen año. Digamos, para nosotros el 2017 es el primer año que un poco lo que venimos a anunciar es la activación de los planes universitarios en el IUPAMI. Que si bien la institución ya está reconocida como universidad, la concreción de que sea universidad empieza este año activando todos los planes universitarios para todas sus carreras. Bien, para todas sus carreras, carreras que ya venían desarrollándose y algunas nuevas también. Claro, en principio lo que estamos haciendo, porque es un proceso de transición delicado, todo pasa a nuevos planes de estudio, estamos implementando los planes equivalentes a los que estaban. Pero de nivel universitario para trasvasar toda nuestra matrícula a ese nivel de formación. Pero tenemos varias carreras aprobadas. Según nos decía Falcón, que es el Secretario de Política Universitaria de la Nación, el IUPAMI es de Buenos Aires hacia el Sur, la Universidad de Artes con más títulos universitarios en todas las especialidades. Claro. Y bueno, las vamos a ir activando una vez que hagamos este trasvasamiento de la matrícula. Bien, ¿se va haciendo lentamente, de manera progresiva? No, este año en realidad activamos todos los planes de estudio universitarios equivalentes a los títulos que están en curso para los alumnos que ingresan, los alumnos que están pasando a segundo y a tercer año, que serían los que no están abarcados por los títulos de nivel superior. Y veremos si a mitad de año ya estamos en condiciones de iniciar los cursos de iniciación de todas las carreras nuevas que tenemos firmadas y acreditadas frente a la Nación. Lo resumimos en pocas palabras cuando la realidad es que es un gran trabajo que vienen realizando hace mucho tiempo, muchos viajes, concentración de equipo, bueno, diagramar, reprogramar. Es un gran sacrificio que están haciendo. La verdad que este es el producto quizá más tangible de todo lo que se trabajó previamente y que permite a los chicos tener profesorados universitarios nacionales en arte y próximamente licenciaturas y tecnicaturas. Y en algunas de las expresiones artísticas que son bastante únicas en el país, como el área de folclore y danza nativa, como danza contemporánea, como música popular, fotografía, animación, hay carreras que no abundan, digamos, en el país y, bueno, tampoco existen en toda la región. Bien, bueno, veníamos hablando incluso en este programa acerca de las crisis universitarias, lo que tiene que ver con el presupuesto. ¿Cómo está Iupa hoy en este 2017? No, ha habido, digamos, ustedes saben que empezamos el año con algunos sinsabores, algunos malentendidos, pero se ha rectificado toda la situación, tenemos pleno apoyo, hemos tenido una entrevista con el gobernador donde ha ratificado el apoyo del gobierno provincial para que se active la oferta universitaria que estaba establecida y todos los planes que teníamos previstos. Nuestro presupuesto fue aprobado por ley, el presupuesto 2017, y bueno, está en actividad más allá de que somos conscientes que es un año muy difícil para todo el país y sobre todo en muchas de las provincias, entonces es un año que hay que trabajar con austeridad, con mucho cuidado de los recursos, pero no está inhibida la puesta en marcha de ninguno de nuestros planes universitarios. Bien, bueno, por suerte pudieron ampliarla el año pasado. Claro, el año pasado en realidad es de que el gobierno estableció el presupuesto que era una condición fundamental para que la nación nos reconociera como universidad. Cada año se fue duplicando, pero esto no es algo que le pasa al IUPA, digamos. La gente que entiende de universidades sabe que cualquier universidad en los años de nacimiento, justamente por el pase de toda la planta a los convenios nacionales universitarios, por la categorización de sus decentes en sus condiciones, y aparte, bueno, vos hablabas hoy de las crisis en las universidades, nosotros nos pasa un efecto, digamos, diferente, que año a año venimos multiplicando las inscripciones, este año pasó lo mismo, de la misma forma, va creciendo nuestra matrícula, va creciendo nuestra actividad, nuestra responsabilidad sobre el interior de la provincia en diferentes actividades de extensión, tenemos previsto iniciar en otras ciudades sedes y subsedes. ¿Hoy tienen sede en donde...? Está iniciado, digamos, la sede hoy es la de Roca, pero en Valle Medio hay una acción en La Marca que ya tiene unos años, hay acciones en Catriel, pero está previsto Bariloche, Viedma, y muchas ciudades más, hay trabajo ya sobre Huergo, sobre Sierra Grande, y bueno, vamos ahora a ver con una novedad que se va a dar en los próximos días, una acción conjunta con Cultura, estamos previendo activar o reforzar académicamente toda la educación de folclore y danza nativa de la provincia, es decir, la Universidad de Arte de Río Negro no puede menos tener una licenciatura de tipo nacional que reforzar a todos nuestros docentes egresados o idóneos que están enseñando en cada pueblo folclore y danza nativa, que para nosotros es una prioridad desde el IUPAS. Seguro, no descansan nunca, ni un minuto. ¿Cuántos alumnos tienen hoy? La matrícula está en el orden de los 3.500 donde se incluyen los niveles universitarios y lo que se llaman los trayectos, que son los chicos que tienen que pasar en instrumentos de música, los años previos para asegurar poder acceder al nivel universitario. Ustedes saben que en arte se da esa condición, que cuando antes empiecen mejores y no es que un chico que nunca tuvo ningún contacto con la música pueda entrar a estudiar en un instrumento de cero a nivel universitario. Entonces, ya sea en danza o en música, no pasa así en las otras especialidades, si hay trayectos previos de 2 y 3 años que se van a ir activando en el resto de la provincia para dar a los estudiantes secundarios de los diferentes pueblos la misma posibilidad que tienen nuestros alumnos del Valle. Si están en el Valle pueden venir al IUPAS nuestros trayectos, si no están en el Valle vienen y hay un retraso de 2 o 3 años en la carrera por esos trayectos. Bueno, estamos haciendo un trabajo muy intenso, se está activando un convenio con el Ministerio de Educación para que todas las residencias que tienen nuestros alumnos por delante se van a hacer en relación a ese convenio y bueno, estamos trabajando muy intensamente. ¿La mayoría de los alumnos son de acá del Alto Valle? No, la matrícula nuestra es de toda la provincia, te diría de la región y cada vez más hay alumnos que vienen de fuera de la región patagónica nos sorprende a nosotros, digamos, la procedencia pero bueno, es evidente que cada vez más la gente elige como opción de estudio no solo las grandes ciudades, ¿no? Claro. Bueno, ya ha tomado mucho prestigio es mucho el trabajo que vienen realizando desde el IUPAS reconocido en el país y en el mundo, ¿no es bueno? Por alargar, pero es una realidad. Nuestros egresados, yo reconozco y les agradecemos el éxito de todos los estudiantes en sus desarrollos individuales han ido llevando el sello de la institución a los diferentes lugares. Estamos iniciando un trabajo de investigación para ubicar, porque tenemos en diferentes sinfónicas del mundo en diferentes valés del mundo bueno, realizadores de cine y televisión bueno, ustedes saben que por todos lados la verdad que contrario al prejuicio el preconcepto que hay sobre la formación en arte la inserción laboral de nuestros alumnos es muy buena ahora va a mejorar con esta condición universitaria para que quienes quieran investigar a nivel universitario en arte lo puedan hacer quienes quieran dar clase en las universidades lo puedan hacer no es lo mismo un título universitario que un título de nivel terciario en este tema de las incumbencias y también permite algo que estamos activando y lo vamos a ir dibujando a medida que vayamos cerrando los convenios el intercambio a nivel internacional es decir, al ser alumnos universitarios del arte van a poder hacer años validados por otras universidades de arte del mundo y nosotros recibiremos docentes alumnos en ese intercambio a raíz del gran esfuerzo que han realizado Blanes, le agradecemos muchísimo la visita pueden volver cuando quieran saludamos a Denise, a Juli Rezaba a toda la gente de Yipa que viene trabajando con tanto sacrificio con la camiseta puesta y poder ver y compartir todos estos logros la verdad que lo sentimos todo con muchísimo orgullo nosotros agradecemos mucho al canal acompañamiento permanente que es fundamental para que todos los chicos conozcan esta opción de una universidad pública en arte gratuita de la provincia ¡Gracias! ¡Gracias!